adelante faraón desde un lugar de la república dominicana ok ok estamos aquí en en cabrera de en agua esto se llama el lago dudú bellísimo bellísimo aquí en una cueva está ahí no vemos un lago menos profundo supuestamente como me dijo el chico la promoción ahora que voy entrando barnario la cueva parrilla restaurante el gran barneario youtube mencionado aquí hasta wifi gratis tenemos por aquí señor tenemos cancha de fútbol una música al fondo esto bellísimo esto bellísimo muy económico a precios exequibles estoy por aquí averiguando los locales y los precios de de los lugares para hacer turismo aquí hay un zip line para tu tirarte hacer río ahora vamos de más adelante te alquilan chaleco por 50 pesos la entrada de 50 pesos hay bebida restaurante para pasar un día aquí excelente aquí vemos la naturaleza bellísima este 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 entramado muy bello muy bello muy bello que la gente que va entrando al lago dudú allá al fondo vemos lo que restaurante voy a hacerle la vista desde el lago dudú desde aquí arriba así que tú sabes juan más miguel creo que 47 y y floren vayan mirando miren qué bello miren que miren qué belleza déjenme entrarles para que venden arriba déjenme entrarles de arriba para que disfruten señores hay que venir aquí y a todos los sitios también tengo aquí de todas las actividades que se hacen en el centro de san juan sobre el lago de los manglares la entrada al mar atlántico la cueva de la golondrina etcétera miren la altura en que yo estoy miren el agua va bellísimo 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 miren mira la gente ya en la marquita bañándose compartiéndote excelente esto es súper bello natural aquí vemos miren aquí en el filipis aquí arriba se va tirando por la soga y va cayendo hacia el lago dudú así que ustedes saben súper bello económico se pasa un día por aquí así que las personas porque es bueno conocer nuestro país pero conocerlo así en vivo personal no hoteles ni bueno sería bueno los últimos días llevarlo un hotel para que también disfruten y descanse de la traje de la de la trajeo que se le va a dar a las personas que vengan a visitar a bueno aquí vemos señores va caminando se tiró el hombre pero lo hay eso es un amero muchacho excelente bueno aquí vemos señores va caminando se tiró el hombre a la verdad mi hermano que un salto excelente mira qué altitud eso sí es verdad así llevaremos a nosotros a nuestras amistades a disfrutar lo que es ese salto mi hermano yo creo que me estoy animando a tirar aquí viene otro compañero que se va a tirar que está por aquí visitando el lago dudú no te vayas a devolver gallina se fue el hombre es muy alto muy alto muy alto muy alto es muy alto esto pero está bacanísimo muchachos no te sabes cuando vengas guap ea el tercero y después va la compañera amiga amor es cate y que también se va a tirar ya está lo que voy a tirar allá vemos la gente bueno mi gente este es esta otra parte del lago dudú esta es la parte más bajita miren qué qué belleza un agua cristalina excelente el bajadero y sillas aquí aquí vemos la música de fondo son fiestas que está aquí ya ustedes saben qué belleza qué belleza y esto es más para la familia para los niños y para personas adultas que eran tan tranquilos en sus sillitas aquí sentada a la orilla escalones para bajar una cosa bellísima la foto que hice antes fue de una cueva taína lo que pasa es que adentro por falta de luz y eso pero es bellísimo esto es una de las partes de las rutas que vamos a tener mire esto es una cueva con agua bellísima este es el chiringuito aquí perico rimpiado señores dándole con yuca estamos por aquí a ver si nos vemos una frita oye lo hay bello 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 señores muy bello aquí nos encontramos una gira de de personas conocidas de casualidad que visitan aquí de tanta que conozco y de mi pueblo van por aquí compartiendo miren qué belleza para bucear para guau de belleza para tirarse es una cosa bella 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 en agua cristalina tipo una cueva así tipo una cueva bellísima eso es la parte de arriba miren aquí abajo dios darle gracias a dios por la naturaleza y por las cosas bellísimo miren es un lago bellísimo así que yo te salgo muy bello aquí vemos las chicas y que llegaron ahora se van a meter dios qué belleza yo te sabe le voy a dejar un tiempecito porque voy a tomar una cervecita o no sé si me tome un brugal extravivo vamos a ver dependiendo con lo que me coja vamos a darle guau qué bello qué bello jajaja y usted de cátiz a tira no ah compañera dice que no no está hoy pero tú quieres un sit-lite y que con tierra muy bueno muy bueno oye excelente esto aquí excelente el chica ya tú sabes al mágico a oje luís a mario a mario bro a la bicada a la gente dura al hijo de juama al menor al mindundi ese del puto amo a la gente del mangú a la gente del balde que lo que oh a emilio y al mesón javi también a todos los tigres de la zona que ya usted sabe que lo estoy apuntando para esta gira así que chau chau mi quimau con yuca te apuntando chau 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 te apuntando chau